El uso del calor o el frío para aliviar el dolor es muy común, sin embargo, surgen muchas dudas en turno a su utilización. ¿En qué situaciones puedes aplicar frío o calor? ¿Cuánto tiempo? ¿Y de qué manera es mejor aplicarlo? Durante el vídeo daré respuestas a todas estas preguntas. Y, lo más importante, te recomendaré algunos dispositivos que uso personalmente en la aplicación del frío y el calor para obtener los mejores resultados. Yo soy Marco Sacristán, tu fisioterapeuta favorito, y esto es Fisioterapia a tu alcance. Accede a más de 500 vídeos a través de mi aplicación. Descárgala en la esquina superior derecha de la pantalla. El frío produce vasoconstricción. Cierra los vasos sanguíneos, lo que logra disminuir el riego sanguíneo y, por consiguiente, la respuesta inflamatoria. También nos permite disminuir la contractibilidad muscular. El calor, por otra parte, produce lo contrario. Vasodilatación abre los vasos sanguíneos, produciendo un aumento del flujo sanguíneo, mejorando la relajación muscular, proporcionando un efecto sedante. Aunque parezca mentira, a pesar de producir efectos totalmente diferentes en el flujo sanguíneo, ambos pueden ayudarte a aliviar el dolor. Todo depende de la situación en la que los apliques. El frío debe ponerse únicamente cuando la lesión esté caliente, es decir, cuando existe un proceso inflamatorio agudo, que suele cursar con enrojecimiento, hinchazón y calor de la zona lesionada. En general, estos síntomas aparecen con lesiones como fracturas, esguinces de tobillo, roturas fibrilares, luxaciones o traumatismos. Todos o casi todos ellos tienen un origen traumático, un golpe, una caída, un accidente. Aquí la vasoconstricción del frío puede ser muy útil para limitar la respuesta inflamatoria y reducir la sensibilidad superficial. El calor produce vasodilatación y abre los vasos sanguíneos. En lesiones traumáticas o calientes no nos interesa reproducir este efecto. Sin embargo, en patologías que estén frías sí nos interesa. Aquellas en las que queremos un aumento del flujo sanguíneo, un aumento de la temperatura, lesiones que no tienen un origen traumático y que producen dolor de forma recurrente. Estos síntomas se corresponden más con problemas crónicos de larga duración que no están asociados a una caída, golpe o accidente, como la rigidez articular, las contracturas musculares o el dolor por cansancio. Para la aplicación de frío lo mejor es usar una bolsa de guisantes del congelador, sobre todo si se trata de una zona extensa. Estos se adaptarán mucho mejor a la forma de la zona que una bolsa de acúbitos de hielo. Si quieres aplicar frío en zonas más difíciles como el tendón de Aquiles o el tendón rotuliano, te recomiendo usar un rodillo de hielo facial o bolas como la Ice It Away que yo uso personalmente que te permite aplicar un agradable masaje de frío en las zonas más difíciles. Para el calor se deben desechar los dispositivos del tipo manta eléctrica y optar por dispositivos más sofisticados. Hay varios informes de peso como este que reportan la influencia negativa del campo magnético de 50 hercios generado por las mantas eléctricas en el cuerpo, sobre todo si se usan durante toda la noche. Yo personalmente uso el dispositivo de Itash, una solución muy innovadora que combina el calor de infrarrojos lejano con el poder de las hierbas medicinales. Este tipo de calor es muy particular y único ya que penetra más profundamente en el cuerpo prolongando el efecto terapéutico. El dispositivo se carga en seis minutos y es capaz de generar un calor muy intenso durante dos horas. Es una marca de gran calidad en la que tengo confianza. Puedes revisar el primer comentario o la descripción del vídeo para encontrar los enlaces a estos productos y una pequeña sorpresa. El frío debe ponerse en periodos de entre 5 y 15 minutos con un tiempo de pausa mínimo de dos horas entre cada aplicación, sin superar nunca los 30 minutos de aplicación continua, siempre colocando una toalla entre el hielo y la piel para evitar quemaduras por frío. Para el calor se recomiendan periodos de 20 minutos. No existe ningún tiempo de pausas recomendado entre las aplicaciones, sin embargo se recomienda dejar descansar la piel entre 2 a 3 minutos cada 20 minutos. Al aplicarlo es importante revisar la piel con frecuencia para vigilar que no se produzcan quemaduras y evitar dormirse sobre la fuente de calor. Aplicar frío durante no más de 15 minutos cada dos horas si te has dado un golpe o lesionado en los últimos tres días, por ejemplo un esquince, una fractura o una caída. Aplicar calor si tienes un dolor crónico que no ha sido originado por un traumatismo, como por ejemplo el lumbago o una contractura muscular. Muy bien amigos, esto ha sido todo sobre el frío y el calor. Espero que en este momento todas tus preguntas hayan quedado resueltas y que tengas mucho más claro cuándo y sobre todo cómo aplicar calor o frío en presencia de una lesión. Si aún te quedan preguntas no dudes en dejarme un comentario, estaré encantado de poder ayudarte a resolverlas. Si has llegado hasta aquí es porque el vídeo te está gustando, porque te está siendo útil o porque quizás estés enamorado de esta calva. Suscríbete para que puedas verla más a menudo y comparte el vídeo con aquellos que no necesiten. Si lo que buscas es una atención personalizada o un programa de ejercicios de mayor duración te invito a acceder a mi web fisioterapiatualcance.com para que me ocupe de tu caso personalmente. Un saludo, espero volver a verte muy pronto en alguno de mis otros vídeos.